Así que este video es para ti, persona nueva en el juego o raza que a lo mejor jugaron terraria hace mucho tiempo y no entendieron ni pito de lo que pasaba hoy Voy a dar inicio a una serie de videos que muchos estaban mami mami con que hiciera tutoriales Pues aquí los tienen, todos miados, todos escupidos, donde voy a abarcar 5 dificultades en estos videos explicando todo este pinche juego Entonces hoy veremos porque este es uno de los mejores juegos creados por una compañía indie desde su simpleza y naturalidad de progresión Lo bonito que es avanzar en el juego o solo dejarte estancar explorando por recursos y por desgracia de que todas estas primicias se le ha llegado a comparar o acusar de copiarse de minecraft Así que si estabas bien aburrido agarrándote los huevos y querías la recomendación de un nuevo juego, quédate a ver ¿Por qué deberías jugar terraria hoy y mejorar tu vida? Pero antes de comenzar con el tutorial, un anuncio de nuestro patrocinador, no solo de este video, sino de la serie entera Y como no puede ser otro, voy a hablarte de Opera GX Para los que no conocen a Opera, es un explorador genial que llevo usando los últimos 3 años Uno de los aditamentos más riatudos que han agregado, que es los mods a Opera GX Esta madre va un paso mucho más a la personalización de tu explorador Porque puedes hacer cosas como esta, con música de fondo y todo Actualmente hay un chingo de mods en Opera, entonces puedes irlos a revisarlos tú mismo No es muy difícil poner estos mods, solo das click en el botón de mods, vas hasta abajo de la página y le das en la tienda Ya encontrarás los mods que puedes agregar a tu explorador Y tú podrás pensar, esta madre no consume un buen de recursos Pues yo te digo que no Con GX Country, que es la herramienta más usada de Opera Donde puedes limitar la RAM y el CPU que consume tu explorador Y así puedes jugar mientras ves mis videos Y una de mis herramientas favoritas es la barra de redes Donde podemos encontrar desde Messenger hasta Twitter Y una nueva red que acaban de agregar es de TikTok Y puedes hacerte bien pendejo viendo TikToks mientras haces la tarea Entonces, si quieres tener uno de los exploradores más riatudos que existen El link de descarga va a estar abajo en la descripción Y en el comentario fijado, como siempre Una vez dicho esto, vamos con el video principal A ver, para este punto prácticamente Terraria ya es conocido casi mundialmente Siempre tienes un compa o alguien que ha jugado este juego cuando era más morro Y prácticamente su popularidad aquí en Latinoamérica se le debe a que se le conocía como una copia del Minecraft Voy a hablar de eso, pero no nos adelantemos ¿Actualmente Terraria sigue siendo bueno? ¿Después de 12 años de su salida vale la pena meterse ahí? ¡Sí! Desde hace años no veía la comunidad de Terraria tan activa Creo que la última vez que había pasado algo así fue desde que salió la 1.3 Que fue como desde el 2015 mamón Y ahora en el 2020 con su última gran actualización El juego, la comunidad, los desarrolladores Hemos estado en el punto más alto de actividad desde hace muchísimo tiempo Por ahí si ves a un riatilla de que te dice que el juego está muerto Al chile no le hagas caso Ha de ser de los patos que coge perros por acá Terraria no le envidia nada a los juegos actuales Tiene tanto contenido para mantenerte ahí pegado a la silla hasta por 100 horas Pero ¿De qué trata este juego? Este es un juego de aventuras en un mundo survival Donde debemos conseguir los suficientes materiales o recursos para seguir avanzando en tu historia Es un juego más de aventura que survival Ya que el mismo juego te va insinuando de que debes de mejorar tu equipo Te pone en situaciones bastante frustrantes si no avanzas con tu equipo Y si digo por insinuarte el juego Me refiero a que te planta en el ojo de un pinche dios en la cola todas las noches hasta que lo mates Y después de un punto el juego toma una dirección un poco RPG Donde debes escoger un tipo de clase Pero me estoy adelantando A lo que quiero llegar es que la diversión no va a estar en ver cuánto tiempo estás vivo Sino en la acción que lleves en tu mundo Entonces a veces creo que en este juego no debería estar la categoría de survival Pero tiene un mundo que más o menos funciona así Ya que premia mucho el juego la exploración Donde puedes encontrar casas abandonadas Cuevas Templos Cofres tirados Un chingo de biomas diferentes Y algunos muy secretos NPCs Un tipo borracho Otro templo Una vieja encuerada Este mundo no puede decirte sinceramente que se siente vivo Como en otros juegos Donde realmente los habitantes o los mob tienen su vida Y tú solo eres un complemento más de ella Pero un punto a favor y que si logra bien este juego Es preguntarte ¿Cuál es el pasado de este mundo en el que estoy? ¿Por qué hay casas abandonadas? ¿Por qué hay cadáveres de personas en el mundo? ¿Por qué dos pinches templos perdidos? Antes de mandarte otro video mío Explicándote toda la historia de Terraria ¿No es necesario realmente saberla? Con que tengas estas dudas en la mente Se disfruta muchísimo más la exploración Y pones atención a los detalles en las cuevas A lo que vuelvo es que Terraria es un juego demasiado inmersivo En donde hay un punto de no retorno Si te enganchó y te gustó Despídete de las siguientes 70 horas mejores invertidas de tu vida Y no lo digo de mamada Ese es más o menos el promedio de tiempo Que te lleva a terminar por primera vez el juego Pero... ¿Vale la pena cada hora? No por nada es el juego mejor valorado de todo Steam Y con más de 800 mil reseñas Aún alcanza el 97% de positivas Así que si aún estabas dudando en jugarlo Espero que este dato resolviera esta duda Pero si eres edgy y me dices que hay un chico de moscas Y ellas comen mierda No es porque te deba de gustar a ti también Mira carnal Pues... Es de un buen punto Es bueno tener una opinión propia Solo que no se me quiera avivar Recuerde que usted es mi perro Este juego Vaya, esta compañía Desde que los conozco Es un claro ejemplo de hacer videojuegos por pasión Muchos usan la frase de Este juego es el Souls de tal cosa Pues yo me refiero al Terraria como el Portal De los juegos de aventuras Supervivencia Te explico por qué Supongo que alguna vez has jugado Portal Y... Si no O tienes menos de 16 O no sé qué chingados hace acá we También va a jugarlo Que eso es una joya Bueno Pues la sensación Al pasarlo por primera vez Cada vez que completabas un nivel Lo bien que te envolvía la historia Esa movida de pene Cada vez que tenías tu dopamina Por sentirte listo a lograr cada reto Pues en Terraria tienes lo mismo Sientes ese mismo placer Cada vez que aprendes algo del juego Cada vez que vences un jefe Cada vez que consigues un ítem tan raro we Que estabas buscando desde hace 3 horas Cuando logras completar tu objetivo Que te habías puesto para ese día Sabes por qué da esa sensación de placer De gozo Cada vez que logras algo En este tipo de juegos Es porque están hechos Con pasión Con amor we Con ganas de hacer un pinche buen juego Hoy en día La mayoría de juegos Están hechos para exprimirte Hasta el último perro sentado De la cartera de tus jefes O la tuya Que con este tipo de juegos Estamos entrando en una decadencia Pero Este es tema para otro video A lo que me refiero es que Se siente la pasión de los desarrolladores En su juego En cada uno de sus ítems Que son referencia a veces A otros juegos En sus jefes Que casi todos tienen una canción exclusiva Con diferentes sensaciones Una diferente manera de pelearles Condicionales Dificultades Restricciones Los perros NPCs Con un puto sistema de felicidad Que dependiendo de que tan cerca estén De otros NPCs Pueden venderte un objeto más barato Premios a los jugadores más avanzados Generaciones específicas del mundo Conocidas como las Sith secretas Creas mapas Que prácticamente Por las mecánicas que tienen Son un juego nuevo Dentro de este En este video No he tratado de contarte Mucho de lo que vas a encontrar En este juego Porque pues Mis cuatro siguientes videos Van a tocar Todo lo que hay en este juego Entonces Trato de hablarte un poco más Del cariño que le tengo al juego Y no es para menos Terraria para mi Quiera o no Es un cacho de mi vida Tanto tiempo invertido en este juego No solo en los gameplays Sino en investigaciones Y ediciones para mis videos Yo como me osurro Y duermo Terraria Ya así es mi vida Aún recuerdo la primera vez Que jugué Terraria Tenía alrededor de 14 añitos De hecho Hay algunos videos de ello Ya que Me encantaba el juego Desde ahí Como me mamaba Pasar horas y horas Picando y explorando mi mundo Mientras sonaba La cancioncita del Terraria Que siendo sinceros No estaba En una de mis mejores Épocas de mi vida La emoción que sentía Cada vez que bajaba Más y más En mi mundo Sin morir Pero al final Uno siempre fue Pendejo Y me mataba O las primeras veces Que jugaba con mis amigos Pasábamos muchísimo tiempo Configurando un jamachi Para que al final Ni pudiéramos jugar bien Esa perra mamada Nunca nos sirvió Y en el 2020 Hice la serie Con mis dos mejores amigos Que Ten un futuro Estos recuerdos Los voy a atesorar Muchísimo A lo que voy es Este juego Marcó toda mi adolescencia Y el inicio De mi vida adulta Te me dio la oportunidad De ser creador de contenidos Y todo Por ser tan apasionado A él Siento que un juego Que prácticamente Cambió mi vida Y seguramente La de muchos Es porque Hace las cosas bien Cumple su meta De ser un entretenimiento Tan bueno Por la cantidad De cosas que hay Por hacer Que Aún casi 9 años jugando Esta madre No he hecho todo Pero creo Por lo que deberías De jugar Terraria Y lo que lo diferencia De otros juegos A los que Puedes tener opción A ellos Es que Terraria Es un juego Hecho con pasión Mecánicas Recompensas Entretenimiento Así seas un jugador Casual O un poquito Más hardcore Este juego Creo que Lo deberían de probar Todos Por lo menos Una vez en su vida Esos gustos Que pasas Cada vez Que juegas En Terraria Es algo que A lo mejor Puede marcarte O si estás pasando Un momento difícil En tu vida Te puedo asegurar Que Terraria Va a ser Una de las fuentes Más fiables A las que puedes Escapar De tu realidad Hola ¿Por qué Terraria Se le compara Con Minecraft? ¿De dónde salió Que Terraria Era la copia De Minecraft? Ahí Por los años 2012 13 Entre más me la mama Más me crece Agarró popularidad Minecraft Y todo estaba lleno De esto Youtube Facebook Vine Peluches Espadas de plástico El Rubius La pinche playera Del Tianguis Y con ello Sacaron cosas Piratas de Minecraft Prácticamente Ahora todo el perro mundo Quería ser de cuadraditos Entonces Terraria Fue encasillado Daño colateral Entre toda la mierda Que volaba Y le pusieron La etiqueta De copia Sin ninguna razón Solo por usar El mismo elemento De cubitos También no ayudaron Nada a los youtubers De esa época Ya que lo presentaban Como la copia 2D De Minecraft Lo cual no entiendo Si oficialmente Terraria salió Unos meses antes Que Minecraft Hijos de la verga Tan fácil Que era hacer Una búsqueda En Google Al día de hoy Ya es difícil Que alguien diga Que Terraria Es la copia de Minecraft Se ha hecho Su propio nombre En la industria Y ya reconocido Seguramente Por la mayoría De jugadores Siempre conoces A un pendejo rarito Que juega O jugó esta madre Aunque Tengo que ser sincero A la fecha Si alguien que se No sabe de videojuegos Me pregunta Que es O de que va El Terraria Aún sigo contestando Lo fácil De que es Como un Minecraft Pero en 2D Así que prefiero decir Que se parece Al Minecraft Antes de darle Una explicación De todo lo que Te acabo de contar En este pinche video Muy grosso Así que Bueno compadre mío Antes de irte Todo excitado A jugar esta joyita Más hermosa Del mundo del gaming Tengo que hacerte Una pequeña advertencia Lo que hace tan bueno Este juego Es a la vez Su mayor defecto La cantidad De ítems Y contenido Que tiene Al ser un jugador Nuevo Siendo sincero Es agobiante La cantidad de cosas Que tienes que aprender Armas Armaduras Accesorios Progresión de jefes Ventas de NPC Generación Probabilidades Hores Herramientas Y la mayoría de gente Que prueba Terraria No pasa ni el 10% Del juego Desgraciadamente Porque se necesita Tener una guía abierta Mientras se juega Así que para esto El siguiente video Va a ser una guía Paso a paso Explicándote Todo lo del juego Lo que necesitas saber Para pasarlo Obviamente Va a funcionar En cualquier plataforma De la que juegues Terraria Y si ya hice ese video Va a estar en la descripción Y si no Pues suscríbete Y ahí vemos Cochigados Nos arreglamos Acuérdense que si nos organizamos El elefante se la metió a la hormiga O Cochigados Era Así que ya saben Jueguen este juego Miado Que está bien bueno Y le saludan a su jefa Cuando le pidan O le roben la tarjeta Para comprar el juego Así que Órale Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Gracias.